de la semana pasada. En noticias relacionadas con el clima, les informamos que el INSIBUME advierte que este podría ser un fin de semana llovioso en el cierre prácticamente de la temporada previa a que llegue el frío. Esta es precisamente la noticia del día. Este día viernes todavía esperamos temperaturas altas en el territorio nacional. Sin embargo, para el fin de semana estas condiciones tienden a cambiar. Las temperaturas tienden a disminuir gradualmente, asociado al acercamiento de un frente frío de características débiles al norte de la península de Yucatán. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución porque normalmente con los primeros frentes fríos que se acercan al Golfo de México, podemos tener algún choque de masas de aire que nos puede generar lluvia fuerte con actividad eléctrica, especialmente en lugares altos. Asimismo, esperamos lluvias especialmente en horas de la tarde y noche en el territorio nacional. Estas lluvias podrían prolongarse hacia la otra semana. Y dándole seguimiento a una denuncia anónima, elementos de la Policía Nacional Civil interceptaron un vehículo en donde personas transportaban varios paquetes de dinero. Alfredo Mendoza con los detalles. El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 17 de la carretera hacia El Salvador con dirección hacia el oriente del país. Policía Nacional Civil, en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, realizan la detención de dos personas en el lugar. A eso de las dos y media de la madrugada, dos personas que tripulaban un pick-up fueron detenidas en este punto y pues al momento de pedirle sus documentos de identificación detectan que en el interior hay pues cuatro paquetes de dinero en efectivo. Esta detención o esta paralización, esta señalización de alto se da a raíz de una denuncia de manera anónima que llega hacia las fuerzas policiales y los investigadores del Ministerio Público. El vehículo fue identificado con la placa particular 527 DNC y las personas que lo tripulaban fueron identificados como Carlos Alberto Muñoz Guerrero y Walter Danilo Hicho Sandoval, quienes trabajan aparentemente para la Fiscalía del Departamento de Zacapa. Esas personas pues fueron detenidas porque transportaban dinero de dudosa procedencia y lo decimos de esa manera porque al momento en que los oficiales y los propios fiscales los encaran y les preguntan de dónde procedía este dinero, no supieron dar una explicación razonable porque, por consecuencia, fueron aprendidos y arremitidos hacia el juzgado correspondiente. De momento estamos acá, dándole seguimiento a esta situación. Fueron cuatro los paquetes que se encontraron acá en el lugar de billetes de Hacien, también de billetes de 200. Es la denominación que podemos observar desde acá y en ese momento están utilizando una máquina contadora de dinero para poder determinar en totalidad cuánto dinero es el que se ha incautado acá luego de realizar este operativo. Se habla alrededor de 200 mil quetzales, sin embargo, estamos en la expectativa de que las propias autoridades nos puedan brindar un número oficial. La información de los operativos en conjunto entre Estados Unidos y Guatemala contra los llamados coyotes continúa hoy y se desmanteló una banda que vendía visas falsas. Marvin García con la información. 11 dirigencias de allanamiento se realizan con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Policía Nacional Civil y Personal del Ministerio Público, con el propósito de darle seguimiento. Como recordarán, el pasado 23 de septiembre las fuerzas de seguridad capturaron a 13 presuntos coyotes, aquellos que estaban señalados del tráfico de personas a quienes se les detuvieron esto por falsificación de documentos, dentro de ellos pasaportes, así como visas americanas y licencias de conducir en los Estados Unidos. A raíz de ello, continuaron este día con los diferentes allanamientos en varios puntos del país. Como recordarán, esta banda era liderada por el responsable Jaime Danilo Guerra Palma. Por ello es que esta estructura criminal de estas 13 personas que fueron detenidas el pasado 23 de septiembre se llama Guerra Palma en nombre del supuesto líder de esta estructura criminal. El día de hoy, las fuerzas de seguridad continuaron con los diferentes allanamientos para poder dar con los responsables de esta banda criminal. De acuerdo al Ministerio Público, con el acompañamiento de los Estados Unidos, realizaron estas diligencias de allanamiento en el departamento de Quiché, Jutiapa, Guatemala, así como en los municipios de San Juan, Zacatepeque, San Miguel, Petapa, Misco y en varias zonas de la ciudad capital como zonas 6 y 1. Sin embargo, han manifestado que únicamente localizaron documentación que les va a permitir continuar con las investigaciones de estas personas, estos coyotes, quienes venden estos papeles falsos. Las autoridades del Ministerio de Salud evalúan si los cementerios de todo el país deberán abrir el próximo 1 de noviembre, si se hace conforme el semáforo o si definitivamente quedan cerrados en todo el país. Jensi López nos informa. Buenas tardes, compañeros. En efecto, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúan analizando los lineamientos que se estarían aplicando en los cementerios nacionales para este 1 de noviembre. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Coma, explicó que las visitas a los camposantos podrían realizarse así como se llevaron a cabo durante el año 2020. Recordemos que el año pasado se establecieron horarios en los cementerios y cierta cantidad de personas ingresaba por un lapso de 30 minutos para poder adornar las tumbas de sus seres queridos. Hasta el momento aún no se ha confirmado cuál será la mecánica que se aplicará en los camposantos este año. Veamos. El Comité de Gestión de Riesgos para las estrategias es lógico, tiene que mucho de lo que se pueda decidir va a estar vinculado o delimitado por lo que los semáforos nos indiquen. Eso es lo que regirá muchas de las decisiones que se tomen para el día de muerte. Siempre y cuando no haya aglomeraciones, nuestra preocupación como siempre es que no se respeten aforos, que haya un fuerte volumen de gente, entonces igual recordarle a la población el mensaje de que evitemos estar en grandes grupos con el riesgo de contaminarlo. Recordemos que antes de la pandemia, por ejemplo, en el cementerio general también se instalaban ventas de comida y de diferentes artículos. También hemos consultado sobre este tema pero en la comuna capitalina y se nos ha indicado que no se permitirá la instalación de ventas de ninguna índole afuera del camposato. Todo esto es como medida de prevención del COVID-19. Tienen previsto que en los próximos días se anuncie cuál será la modalidad aplicada en los cementerios. En cámara, Fernando Hernández con nuestro reporte de regreso a Estudios Centrales. El gobierno de los Estados Unidos anuncia que a partir del 8 de noviembre abrirá sus puertas a todos los viajeros siempre y cuando tengan el esquema completo de vacunación. A partir del 8 de noviembre la frontera de Estados Unidos estará abierta para los viajes no esenciales a aquellas personas que estén con el esquema de vacunación completa. La información la dio a conocer este viernes un responsable de la Casa Blanca. La fecha de reapertura se aplica tanto a los viajeros que lleguen a Estados Unidos por vía aérea así como a quienes viajen por vía terrestre a través de las fronteras con Canadá y con México. Se prevé que el anuncio oficial sea hecho este mismo viernes por la administración del presidente estadounidense Joe Biden. El miércoles de esta semana se conoció que Estados Unidos abriría sus fronteras el mes que viene a los viajeros que estén adecuadamente vacunados. Sin embargo, no se conocía la fecha precisa. Para quienes viajen en avión, Estados Unidos exigirá una prueba de vacunación y un test negativo hecho hasta tres días previos al vuelo. También pedirá la activación de un sistema de contactos por parte de las empresas aéreas. Quienes deban visitar al país por motivos esenciales estarán exentos de la exigencia de vacunación. Esa exención estará vigente hasta enero de 2022 cuando la inoculación será exigida para todas las personas que quieran atravesar las fronteras terrestres de Estados Unidos. Confirmará que el hijo de Superman será adaptado a la situación que se vive actualmente presentándolo como un superhéroe bisexual que luchará contra el cambio climático. La polémica surgió en redes sociales cuestionando al escritor del cómic a lo que él respondió la idea de reemplazar a Clark Kent con otro salvador heterosexual blanco se sentía como una oportunidad perdida. Un nuevo Superman debería tener nuevas peleas con problemas del mundo real que él pudiera defender como una de las personas más poderosas del mundo. El cómic saldrá a la venta el 9 de noviembre de este año. El joven Superman bisexual acaparó la atención de inmediato y hasta el día de hoy continúan tanto los comentarios a favor como en contra de esta nueva presentación. Y de esta forma nosotros concluimos con la presente emisión de Noticiete. Gracias por acompañarnos y desde ya les deseamos un buen fin de semana. Que estén bien.